La obra del barrio Palermo es una obra ejecutada mediante el sistema de contribución por mejora, obra que fue solicitada por los vecinos y se ejecuta con el aporte de los propios vecinos. En esta obra en particular, los vecinos vienen haciendo ya el aporte en cuotas mensuales, de acuerdo al plan que cada uno haya adoptado desde hace más de seis meses, y como nos comprometimos con ellos, estamos dando inicio a una parte de la obra, que sería la construcción del cordón cuneta serrano más todos los badenes, que ya le da contención a todo el sistema, y posteriormente, en el segundo semestre del año, o a principio del año que viene, y en función del aporte de los propios vecinos, iremos avanzando en la ejecución del pavimento de hormigón en las calzadas propiamente dichas. Se puso en marcha la obra de cordón cuneta para el barrio Palermo de Villa María, con la presencia de varios funcionarios municipales. Aprovechamos y consultamos con el secretario de Obras Públicas, Rodolfo Bergamasco, por la obra del puente colgante. Sostuvo que los fondos fueron girados por el Gobierno Nacional. La totalidad de las cuadras comprendidas en este sector, barrio Palermo Bajo, entre calles Elpillo González, Sargento Cabral y la costanera Gornitz, está en el orden de las 42 cuadras. Y en esta instancia estamos hablando en el orden de los 11.500 metros cuadrados de pavimento. De cordón cuneta. La obra tiene un plazo de seis meses, tienen un progreso aproximado de siete cuadras por mes, así que como nos está agarrando un periodo seco, estimamos que van a llegar incluso antes de los seis meses, desde el día de la fecha. Tal cual lo habíamos programado y prometido en su momento, cuando Vialidad empezara a realizar los desembolsos por los certificados ya de obra ejecutada, tanto la empresa contratista como la subcontratista se tomaban el compromiso de reiniciar la obra, que es lo que ha ocurrido. La empresa contratista de electroingeniería tiene una subcontratista para la obra específicamente del puente, que es Freysinet, que en este momento lleva colocado más o menos el 70% de las péndolas o de los cables, de donde se va a sujetar el tablero a través del arco, y otra subcontratista para los accesos, lo que era la modificación de obra, que entiendo es la empresa Arro, y que es la que ya ha empezado a trabajar en el sector de Villa María, en lo que antes era el asentamiento de La Madrileña. La Madrileña